Mucho. Quiero anunciarles que hoy lo más seguro sale Cristo conmigo. Si no sale hoy, sale mañana, pero no vamos a esperar mucho para sumarla. Muy dura la canción, me la envió papá. Si papá me la envió, ya sabe, para ustedes. Para glorificar su nombre y para que ustedes se interesen más por su palabra y su mensaje. Ven y chingue. Oye, esa es la primera canción que yo grabo, que pueden cantar los niños, así que se las puedes poner a tu nene para que vacile, que a la vez reciba un aprendizaje. ¿Ustedes se imaginan a todos los niños cantando canciones así? Podemos cambiar el mundo, se puede. Eso es lo que papito quiere. Esa es la misión de él conmigo, poder cambiar todas esas mentes para que se acerquen a él. No pensimos. Que si me tola becerá, yo tengo el rey de reyes que me diga, diga.